El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió que la resolución de la crisis política en Venezuela será larga y complicada dado el antagonismo prevalente. Al hablar en una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en Washington, solicitada por Venezuela, Rodríguez Zapatero llamó a los países de la región a ser solidarios con ese país en esta difícil situación, pero no necesariamente con el gobierno. Con información e imágenes de Rubén Barrera, corresponsal en Washington, Notimex.